La palabra del Señor de hoy es importantísima, también está ligada a la primera lectura y es una gracia para nosotros, es una ocasión enorme, de verdad esta cuaresma es un kairos, es un tiempo favorable para ver nuestra relación con el Señor, para ver cómo estamos delante del Señor y para ver dónde fundamos nuestra vida. A menudo nosotros tenemos una relación con el Señor como un trabajador, una relación de trabajo, es cierto, nos envuelve toda nuestra vida, es decir, nuestra vida es también con el Señor, por el Señor, hacia el Señor, desde el Señor, pero también hay muchas otras cosas, hay muchos ídolos, no solamente una forma de veneración de los ídolos, no, es algo que es como una costumbre de nuestra vida, rezamos, subimos a la Eucaristía, hacemos todo lo que tenemos que hacer y quizás más, estamos unidos al Señor, con la Escritura, con el Rosario, es como si internamente tuviéramos un horario de trabajo, con que cumplir, con que hay que hacer, y no digo de mala leche, pero es que nuestro corazón está lejos del Señor, estamos juntos a Él, unidos a Él, cerca de Él en aquellos momentos. Seguramente, hasta hoy, también el hecho de haber tenido y tener una relación laboral, trabajadores con el Señor, nos ha dado, nos ha salvado, seguramente. Que es un poquito la forma de algunos, no todos, pero algunos, de los fariseos y de los escribas, también del pueblo, de los sacerdotes, que se refieren los profetas con estas palabras durísimas, ¿no?, que anunciaban la palabra del Señor, de Dios mismo, no me interesa a mí de tu, de tu ayuno, de tu liturgia, no me sirven, ¿por qué?, porque son solamente exteriores, son solamente ligadas a momentos, pero tu corazón, mi corazón. Entonces, esto es una oportunidad de conversión, escuchar esta palabra, la que dice el Señor, estaba todo el esposo contigo, ¿qué quiere decir ayunar?, ¿qué quiere decir?, hasta Cristo, el ayuno ha sido una imploración, un corazón quebrantado, un corazón solo, un corazón abandonado, un corazón sin esperanzas, nada más que la esperanza que venga el Señor, que venga el Mesías, que venga alguien a cumplir mi vida, a rescatarme, a resucitarme, pero si el Señor está, entonces el ayuno es otra cosa. El ayuno es para significar a mí mismo que sin el Señor muero, y que hay momentos en que el esposo me está quitado, ¿no?, esto lo pueden comprender muy bien, una vida, una vida sabe que su vida estaba unida, una sola carne, con un esposo, es un sacramento, es un esposo de la carne, que esto no se borra nunca, y en el cielo será otro tipo de relación, que lo sabemos, transfigurada. Con Cristo es diferente, dice que se une con Cristo, dice San Pablo, es un espíritu solo con Él, entonces no puedes ir con una prostituta, que es una prostituta físicamente, ir con una mujer o con un amante, hombre o lo que sea, pero también es compartir tu espíritu, es decir, tu ruja, tu vida, con otro, no es posible. Entonces el problema verdadero es, ¿qué vida tengo?, ¿qué costumbre tengo?, ¿qué es lo que me caracteriza?, ¿qué es lo que tengo miedo a perder? Ese es el sentido profundo del ayuno, que es lo mismo que la limosna y que es lo mismo que la oración, que tiene una misma fuente. Yo ayuno, yo rezo, yo hago limosna, porque tengo algo de mí que todavía pertenece a la tierra, que no pertenece a Cristo. Y a esto tengo que dar muerte, es mortificar, dar muerte a lo que de nosotros pertenece todavía a la tierra. Esto es, no es una práctica religiosa, no es una forma, ah, en cuaresma se desayuna, se resta y se hace limosna, muy bien, lo cumplo. Y lo cumplo con todo mi corazón, con toda mi alma, seguramente. Pero luego, luego me veo a televisión, cuido con mis cosas, y allí pongo mi deseo, mi gusto, mi placer, en esta componienda, en este... Esto lo tengo profundamente. ¿Qué es que me falta a mí, o que me impide a mí ser totalmente del Señor? Puesto que ya lo soy, porque Él me ha rescatado, Él me ha adquirido así, Él me ha perdonado, Él me ha conquistado con su sangre. Y yo he sido creado por Él como un prodigio. Mi origen es Él, mi vida es Él, yo he sido creado en Él. Yo soy creado en Él y madre de semejanza de Dios. Mi vida es esta, no es otra. Entonces, el demonio me ha engañado y, a poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, me ha empujado, y yo libremente lo he escuchado para tener otra vida. Mi carne, el mundo, lo que yo pienso que me dé la vida, lo que me he acostumbrado y que yo creo y pienso que me dé la sustancia, que me dé la tranquilidad, que me dé la seguridad. Si no, ¿qué es lo que me falta y yo me siento perdido? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy que no puedo renunciar de mi vida? Si hay algo que no puedo renunciar, si hay algo que está a mí y me gusta demasiado, no estoy hablando con la codicia, eso también. Entonces, más a monte, más a la fuente, más al origen, porque si Dios, Jesucristo, su Hijo es mi vida, si su Espíritu es mi aliento, es mi vida, entonces perder la vida, que no es vida, conquistar la vida y adquirir la verdadera, es vivir por lo que yo soy, es lo creado, es vivir naturalmente, según la voluntad de Dios, según la imagen. Entonces, ¿qué es? Es lo que hasta ahora me constituye, como ser humano, como lo que defiendo, mi carácter, o si no lo tengo, es lo que me hace sufrir para no tener, como ser mi vida, poder hablar, poder tener dinero, poder ser independiente, muchas cosas, mi cultura, mis intereses. Entonces, el Señor dice, ¿qué me interesa a mí, que tú ayunas hoy de carne, o que me haga, yo qué sé, 100 euros de limosna, fantástico, estupendo? Pero esto no sirve para nada. ¿Estoy contigo o no? Entonces, si estoy contigo, quiero decir que hay muchas partes de ti donde yo no estoy, donde el esposo ha sido quitado, porque allí no puede estar, porque no puede haber comunión entre Belial, entre el demonio, entre la carne y Cristo, Dios. Entonces, ayuna de esto, da muerte a esto, da muerte a lo que hoy te separa de mí, lo que es entrar en el bautismo desnudo. Ese tiempo de preparación a la renovación de nuestro bautismo es un tiempo importante, fantástico. ¿Dónde pedir al Señor que tenga una relación con Él, no de trabajador, sino existencial, como un novio con una novia, que solamente se levanta y llama por teléfono al novio o a la novia? O sea, el primer pensamiento es esto, el último es esto. Así, no solamente en un sentido sentimental, pero es que el hábito, la costumbre es esta, es Cristo. Estar, estar con Él. Los demás, sí, claro, se puede ver un partido, se puede ver una peli, se puede tener intereses, o otras cosas más profundas, como la familia, como los hijos, como el dinero, como la salud, como... No, esto no me constituye. Me constituye en la relación íntima, existencial, que no para nunca con Cristo. Todo lo que hagáis, hagáis en nombre de Cristo. Es decir, dentro de Cristo. El esposo es una carne contigo. Si está el esposo, si está una carne sola contigo, entonces tú eres suyo. Entonces la vida es contigo. No cierras la tienda. No te vas de la oficina. Y entonces ya tengo otra vida, tengo la posibilidad de hacer mis cosas. Luego, intentando no pecar, intentando ser honesto. Esta es una forma religiosa natural de toda religión, es más o menos. Y como vivimos el cristianismo, haciendo esto, 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 y esto. ¿Cristiano? No. Tú, ¿quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi dignidad? De Cristo. Entonces sin Cristo no puedo vivir. Me pierdo todo. Todo lo que intento defender, lo pierdo, lo pierdo. Así, se va, se escapa. Lo que hay de Cristo, todo lo veo multiplicado. En amor, en agradecimiento, en gozo, en paz. El Señor nos vea esta relación, este noviazgo. La cuaresma también es un tiempo de noviazgo. En el desierto, para el pueblo ha sido un tiempo de noviazgo, cuando el Señor dice la Escritura. Donde no hay nada, donde estás solo, solo, solo. Y puede descubrir que sin Dios no puede vivir. Sin su palabra no puede vivir. Que el Señor nos ayude a hacer ayuno, limosna y curación auténtica. Y si no podemos, que nos ayude Él a entrar donde Él corta, donde Él quita, donde Él se pone en relación con nosotros. Donde Él nos habla, donde Él nos quita nuestras seguridades. Donde Él nos hace ayunar, con una humillación, con un problema, con una situación, con una epidemia, o con un virus, o lo que sea. Que podemos vivir de verdad lo que es una eucaristía. Este es mi cuerpo, para ti. Este es mi sangre, para ti. Este es mi vida, para ti. Y nosotros nada más que, como los pajaritos, esperan a la madre que le vea de comer, así tener la boca abierta todo el día, esperando que Él nos alimente, nos sacie, nos despreche, nos vea la vida en abundancia. Y pasar con Cristo, hacer esta Pascua, este paso, desde la muerte a la vida, desde Egipto, de nuestra voluntad, Egipto, de nuestra imagen, de todo lo que San Pablo dice que es basura. Lo que me ha constituido hasta hoy, que me ha dado vida hasta hoy, que me ha dado prestigio hasta hoy, que me ha hecho sentir vivo, importante, que he utilizado para ser amado esta parte exterior de mí, para purificar el interior y pasar a la realidad, pasar a la tierra prometida de la libertad, a ser hijo de Dios, a ser imagen y semejanza de Dios en Cristo, a ser el original y no una copia, a ser el hombre libre, que pregusta y empieza a vivir aquí la tierra prometida del cielo, la libertad del amor, de entregarse, de ser en Cristo, de vivir en Cristo, escondido con él en Dios hacia el mundo, crucificado por el mundo, muerto para el mundo, mi amigo, por Dios, en Cristo.